Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Nixon y hoy os traigo la segunda parte del último DLC que ha salido para Call of Duty Ghost Devastation. Este mapa es el Vigimoth, es una especie de excavadora giratoria gigante situada en Colombia y la verdad es que es muy 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 pasillera pero sobre todo es bastante lineal, no sé si alguien recuerda aquel mapa que salió para Call of Duty Black Ops 2 que era como una especie de puente destruido y era bastante lineal con varios niveles. Este es casi exactamente lo mismo, situado lógicamente en otra ambientación diferente pero es casi idéntico con varios niveles, algunos pasillitos y algunos recovequitos para que la gente pueda campear alegremente. Y como siempre pues juego por primera vez, no me entero mucho pero al menos esta vez conseguí un resultado positivo, no mucho la verdad pero algo es algo. Así que bueno, les dejo con esta segunda parte para que vean como va el mapa, a mi no me ha gustado mucho la verdad y me falta por probar los dos últimos del modo multiplayer. Además de seguir subiendo la Reaper, aunque la verdad es que no es un arma que me apasione mucho, creo que la voy a dejar un poco de lado, ya iré subiéndola poco a poco. Ahora mismo me estoy sentando en otro tipo de armamento, por ejemplo la Honey Badger, yo aunque parezca mentira no lo había tocado casi nunca y es el arma que me estoy sentando ahora. Y también el modo extinción me gustaría probar el nuevo episodio que han sacado, ver cómo va y ver si es tan complicado o no y ver si merece la pena. Así que nada señores, les dejo con este gameplay cortito, eso sí, y espero grabar pronto, como he dicho, los próximos niveles multiplayer que faltan y probarlos porque no los he tocado. Así que bueno señores, esto es todo y hasta pronto. ¡Satélite aliado activo! ¡Satélite aliado activo! ¡Enlace de satélite activado! ¡Satélite aliado activo! ¡Caja de munición lista! ¡Detectado satélite enemigo! ¡Estamos fracasando! ¡Estamos fracasando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!